Por momentos en los que se me cerró el mundo, terminé quedando embarazada que ni yo me lo esperaba. Pero fue lo mejor que me pudo haber pasado. La verdad, pues estoy muy orgulloso de ella. No, 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 no ha conocido su papá. Ya lo conocerá, espero que así sea. Tal parece que en la vida de Erika Buenfil y su hijo Nicolás, el pasado ha quedado en el pasado. Y que ya los rencores y el resentimiento se ha olvidado por completo. Recordemos que fue en el año 2004 cuando Erika Buenfil se estuvo enterando que se encontraba embarazada. Y aunque como a cualquier mujer esta noticia le pudo dar mucha alegría en su momento, también estuvo muy asustada debido a que ella no se encontraba casada. Y por ende entonces la llegada de un bebé no era algo que estuviese planificando. De hecho, como ella misma ha mencionado en varias oportunidades, cuando ella le comunicó la noticia a su ex pareja Ernesto Cedillo Jr., el conocido hijo del expresidente mexicano decidió alejarse y no afrontar la responsabilidad. Así que a la actriz no le quedó de otra que asumir su embarazo y también convertirse en madre soltera con apoyo de su familia. Pero de aquella anécdota ya han pasado alrededor de 17 años. Y ahora Erika Buenfil habla mucho más abiertamente sobre el tema. Pero lo que más ha llamado la atención es que recientemente su hijo Nicolás también por primera vez estuvo rompiendo el silencio y estuvo platicando cómo había sido su primer encuentro con su padre, mismo que ocurrió hace tres años y medio. Y ahora también estuvo mencionando cómo es su relación actual con el hijo del expresidente mexicano. Recordemos que Nicolás Buenfil nació el 2 de febrero del año 2005. Y a pesar de que Erika Buenfil se lo comunicó a Ernesto Cedillo Jr., su respuesta había sido que en algún momento él lo iba a conocer. Lo cierto del caso es que Erika Buenfil nunca le negó su origen a su hijo. Y si bien él sabía a través de Google de las fotos de su padre, realmente se vieron frente a frente el 13 de febrero del año 2019, un poco después del cumpleaños número 14 de Nicolás. De hecho, la propia reina del TikTok estuvo recordando aquella tarde cuando recibió la llamada de Nicolás, quien se mostró además muy sorprendido por el hecho de que su padre lo había llamado porque estaba interesado en conocerlo. Un momento que sin duda fue crucial en la vida de su hijo, pues para ese momento ya Nicolás tenía demasiada curiosidad por conocer a su padre. Pero ahora ya con otra madurez, con 17 años, Nicolás Buenfil estuvo asegurando que a él nunca le hizo falta una imagen paterna, pues para él, Erika Buenfil siempre fue su mamá y papá a la vez. Nicolás también estuvo comentando en dicha entrevista que a él no le causaba ningún tipo de inconveniente el hecho de explicarle a sus compañeros de la escuela las razones por las que su padre nunca estaba presente en momentos importantes. Sin embargo, para Nico Ernesto Cedillo Jr., pese a no haber sido un padre presente a lo largo de toda su vida, sí lo considera como un gran hombre. Y aseguró que si tuviese que perdonarle algo, ya simplemente lo habría perdonado, y que ya la cuenta estaría saldada. Incluso a Nicolás no le gusta abundar en los detalles del pasado. Y reveló entonces que ya no tiene caso hablar de la ausencia de su padre, pues ahora además él lo ve más seguido y eso es lo que cuenta. Y además otro de los grandes detalles importantes de esta revelación es que justamente la relación de Nicolás con su madre no ha cambiado luego del encuentro con su padre, a pesar de que ahora mantienen una constante convivencia. De hecho, Erika estuvo mencionando que ella trata de no meterse en los acuerdos que él tiene con su padre, pero sí está al pendiente de todo. Recuerda que esto es Famous Close Up. No te olvides de darle like a este video y suscribirte a nuestro canal para mantenerte informado de todo lo que ocurre en el mundo del espectáculo. Nos vemos en la próxima ocasión.